¿Por qué los tiburones tienen peces pegados? La principal razón es que la mayoría de los tiburones son peces muy grandes y sobre todo poderosos. Esas dos cualidades generan en ciertos peces una conciencia... Vamos a llamarla conciencia oportunista. Esta conciencia consiste en que de alguna u otra manera, los peces que voy a mencionar a continuación se beneficien a partir de la grandeza y poderío del tiburón. El pez piloto es el primer mencionado y beneficiado, pero ojo aquí, no es el mayor de los beneficiados. Lo que hacen estos peces son únicamente dos cosas, y para poder hacer la segunda cosa, tienen que hacer la primera cosa, que es solamente nadar junto a los tiburones. Cuando nadan y nadan, sale la oportunidad de poder hacer la otra cosa, porque simplemente tienen que esperar a que el tiburón coma, y es ahí donde surge el beneficio. Si o si, algo de lo que está comiendo el tiburón, se le va a escapar de su boca, y eso se va a convertir en un resto de comida, el cual, como por arte de magia, va a llegar a la boca de otros, sus amigos, los peces piloto. Como podrás ver, el tiburón y el pez piloto son amigos muy cercanos, pero no se compara con la relación de amistad que tiene el tiburón y el pez remora. Esa sí que es una relación de mejores amigos, y este sí que es el mayor de los beneficiados. El pez remora no se beneficia de una, ni de dos, se beneficia de tres formas. La primera y la más sencilla, es que este pez, si usa la cabeza, y no es solo para pensar, mírale la cabeza que tiene nada más. Eso que parece ser una suela de zapato, en realidad es una ventosa, la cual diría yo que es su mayor virtud, pues es lo que lo hace único, y hace que él mismo se pueda pegar o adherir a la piel de otros animales marinos, como lo son sus mejores amigos los tiburones, las mantarrayas, incluso las tortugas marinas. Y aunque es verdad que como cualquier otro pez, el pez remora también es capaz de nadar por sí solo, él prefiere hacer uso de su ventosa, y pegarse a la piel de su mejor amigo, disfrutando así de un viaje de kilómetros y kilómetros de distancia, sin mover una sola aleta. Además de que al igual que el pez piloto, disfruta de la comida gratis, solamente que no es la misma comida. Al parecer, estos peces se alimentan de las heces del tiburón, esto es como un hotel todo incluido, incluso mejor, porque también incluye seguridad. Dime quién de sus depredadores va a ser el valiente en acercarse. No creo que alguien lo haga, o sí, me comunican que tenemos un valiente, un cormorán que se la pela completamente, en algún lugar del océano, se sumergió en el agua, se acercó un tiburón ballena, mordió un pez remora que estaba pegado a la piel del tiburón, lo jaló y jaló. Y luego lo jaló más, hasta que efectivamente lo despegó, volvió a la superficie, con una sonrisa interna, que solo él era consciente de su felicidad. La relación remora-tiburón, es un claro ejemplo del comensalismo, así es, mientras uno se beneficia, el otro no se perjudica ni se beneficia. Así que nada, esto fue una buena respuesta.